Bienvenidos a Ron y Analiza. Putin acorralado es más peligroso. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de acorralarlo, pero es que más bien hay que prepararse para las locuras de este loco. A ver, el día de hoy, 2 de marzo, se produjeron dos cosas muy interesantes. A ver, primero, primero, tenemos que analizar las palabras que se dieron en el Consejo de Derechos Humanos donde el ministro de este loco, otro loco, Serguéi Lavrov, ahora dice que la razón por la que invadieron Ucrania es porque hay un peligro hipotético de que en el futuro Ucrania utilice armas nucleares. Escuchen esto de atrevido, de irreal y de totalmente zafado de toda cordura. Serguéi Lavrov está igual de sancionado que Putin. Así que, bueno, es bastante obvio de ver que iba a decir exactamente eso. Veamos. Bueno, entonces ahora resulta que la guerra de Ucrania no era la guerra de la Ucrania para defender a los con nacionales del Donbass y luego Putin quería sacar a los nazis de Ucrania cuando el único nazi es Putler. Ya sabemos eso. Y lo hemos probado de manera fehaciente en este video que también dejo en la descripción. A ver, Putler está zafado de sí y frente a eso Estados Unidos y la OTAN tienen que estar preparados. Ya han permitido que Putin dé el primer golpe con Ucrania, con la invasión a Ucrania, que están esperando que les lance una bomba. Eso es lo que están esperando. Y luego decir, ante el derecho internacional tenemos la legítima defensa. Pero qué cosa, o sea, van a esperar a que elimine alguna ciudad europea con quién sabe cuántos millones de muertos. Eso. Pero si eso llega a pasar ya estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial Nuclear y eso es la destrucción del planeta. Una destrucción inmediata del hemisferio norte. Inmediata. Y una destrucción paulatina de aquello que está por debajo de la línea del Ecuador. Pero yo no sé si eso sea lo más adecuado. Esperar a tener la idea de la legítima defensa, de comportarse bien en el derecho internacional. No, señores. Con seguridad, con el resultado de la votación de hoy, Putin se siente más acorralado. Veamos la votación de la ONU. La votación de la Draft Resolución A-ES-11-L-1 entitled Aggression Against Ukraine. ¿Vale a todas las delegaciones confirmar que sus votaciones son acuradamente reflejadas en la pantalla? La votación ha sido completada. Por favor, lock the machine. El resultado de la votación es como si fuera. El resultado de la votación es como si fuera. Muy bien. A ver, 141 votos en contra de Putin. 141 votos del mundo en contra del régimen dictatorial abusivo de Putin. Cinco votos con él. O sea, cuatro en todo caso. Porque el quinto es el de Rusia. Rusia, Bielorrusia, Siria, otro dictador que ha destruido su país. Bielorrusia ya sabemos que es una parte, una anexión blanda de Rusia. Siria, Corea del Norte, Corea del Norte. Una dictadura terrible. Una cárcel que es un país. Y finalmente un país africano, Eritrea. Bueno, algún nexo tendrá con Putin. Ya lo vamos a investigar más a fondo. El tema es así. 35 abstenciones, entre las cuales estaban Bolivia, Nicaragua, China, India. Bueno. Y Venezuela, de Maduro, ni siquiera fue a la reunión. Para quedar fino, ¿no? Para quedar fino. Con su jefe Putin y con todos sus partidarios. El dictador Maduro. Bueno, ese dictador es de lo peor. Es igual que Putin. Si tuviera armas nucleares ya estaría amenazando de igual manera a cualquiera. Afortunadamente ni siquiera tiene un ejército fuerte. No lo tiene. Bueno. Pero veamos esto. Putin está acurralado. Ve a las sanciones como una agresión a él. Y quiere convencer que es una agresión a toda Rusia. Ve a todas las sanciones políticas, culturales, deportivas, económicas. Como una situación que lo está poniendo contra la pared. Por eso quiere llevar armas a Bielorrusia. ¿Le dejarán? El mundo dejará que lleve armas a Bielorrusia. Armas nucleares. Estoy diciendo. No lo sabemos. Veremos qué pasan. Pero yo me pregunto. Y esa es una pregunta que yo personalmente me hago. ¿Acaso Estados Unidos y la OTAN no tienen un plan para desarmar las bombas nucleares de Rusia antes de que sean lanzadas? Es decir, estos conflictos nucleares están vigentes desde los años 60. Hace 50 años que existe esta posibilidad de conflicto nuclear. Yo creo que han tenido que haber elaborado no uno, sino 20 planes para ver cómo neutralizar las armas de Putin. No estamos hablando aquí de lanzar bombas a todas las ciudades porque eso es una locura. Nadie quiere hacer eso. Y estoy seguro que ningún político se va a atrever a hacer eso. Pero Putin sí. Putin puede lanzar. En su primera bomba lanzar a cualquier ciudad europea. ¿Alguna emblemática? ¿Berlín? ¿París? ¿O lanzar una que está cerquita de Kaliningrado? ¿Varsovia? ¿Y de ahí recién quieren actuar? Esa es una pregunta que yo me hago permanentemente. ¿O es que activarán toda la serie de planes que tenían desde la época de la Guerra Fría? Porque lo primero que hay que hacer antes de esperar que a este loco se le ocurra lanzar, lo primero que hay que hacer es neutralizar esas armas. Ahí donde están, en los hilos, en los submarinos, en las bases militares, hay que neutralizarlas. Porque Putin está a un pasito de utilizar las armas nucleares. A ver, entendamos bien. Y es que yo sé, y estoy seguro, y es una pena que se lo diga, porque yo soy franco, ustedes saben bien. Me parece que los líderes de Europa están muy señoritos, muy correctitos, no quieren pisar en falso para no perder su posición política electoral. Hay elecciones en Francia. No pues, no se trata de eso. Estamos en un momento histórico crucial. Un loco con armas nucleares está amenazando con Tercera Guerra Mundial todos los días. Un loco con armas nucleares dice que ha invadido Ucrania porque había el riesgo de armas nucleares, lo que nunca jamás había. Un loco con armas nucleares está destruyendo un país de 44 millones de habitantes, matando niños, mujeres, ancianos, sin importarle nada, violando todas las leyes del derecho internacional, del derecho humanitario, de derechos humanos, todo, todo, todo. y el mundo no hace nada. El mundo está de testigo, viendo y mandando, claro, la ayuda que quieran, la ayuda que se pueda, sí, evidentemente, pero para eso están los líderes políticos de la organización militar que tiene enfrente a Rusia, que es la OTAN, los líderes políticos de la organización política y económica con la que ya se están enfrentando, que es la Unión Europea. Hoy, Ucrania ya es candidato a la Unión Europea, afortunadamente y gracias a la enorme votación favorable casi total del Parlamento Europeo. Muy bien, muy bien, excelente. Pero ahora hay que pensar en neutralizar las armas de Putin, porque de lo contrario este loco cumple sus amenazas. O no, o no, ha estado amenazando permanentemente que iba a hacer acciones militares en Ucrania y ahí está la invasión. Más de 2.000 personas civiles que han perdido la vida, 1.000 soldados rusos, otros tantos, seguramente similar, de soldados ucranianos. Dos economías destruidas, Rusia y Ucrania. Un problema global. ¿Por qué? Porque Putin cumple sus amenazas. Es un loco capaz de todo. No lo veamos como un político correcto, como un político incapaz de atentar contra el mundo. No, señor, ya no. Lo ha demostrado y día a día lo sigue demostrando. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, va y le dice, señor Putin, por favor, respete la vida de los civiles, abra pasos para la ayuda humanitaria y Putin no hace eso. Putin le importa un pepino lo que habla con Macron. Entendamos esto, Putin es megalómano, está 20 años en el poder en Rusia, para él toditos, Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, todos son unos peleeles. No existen en los cálculos geopolíticos de Putin. Él en su cabeza es el líder del mundo y ahora se va a hacer respetar con mano dura porque así lo ha hecho siempre en Rusia, lo está haciendo ahora en Ucrania, lo hace siempre en Bielorrusia, en Georgia y en los otros países y ahora quiere avanzar hacia allá. Así que yo creo que es momento de empezar a pensar seriamente en poner en marcha esos planes que desde la época de la Guerra Fría ya existen porque de lo contrario Putin atacará, atacará primero y luego se tendrá que defender la OTAN. Si no se neutralizan esas armas que estoy seguro que hay muchos planes al respecto de eso, entonces sí, estamos hablando de un conflicto global nuclear que va a destruir el planeta. No estamos en este momento para líderes señoritos como Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial que le hizo firmar un tratado de paz a Hitler con el que Hitler se limpiaba la boca y se reía y lo botaba al basurero. Algunos dicen que Chamberlain antes de la Segunda Guerra de la Guerra Mundial cuando firmó ese tratado con Hitler lo que hizo fue darle tiempo al Reino Unido para repararse. No, no, no. Lo que hizo fue perder el tiempo porque no necesitamos Chamberlain ahorita, necesitamos Winston Churchill. eso es lo que necesitamos. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza. ¡Gracias!